El número de mexicanas y mexicanos que leen incrementó ligeramente este año, esto tras nueve de no haberse registrado un aumento en el hábito lector en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del módulo sobre lectura reveló que durante este año el 69.6% de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído materiales como libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet como foros o blogs. Los resultados de módulo sobre lectura indican que el porcentaje de la población lectora disminuyó 14.6 puntos porcentuales entre 2015 y 2024, aunque se observa que del 2023 hubo un aumento de 1.1 puntos porcentuales en comparación a este año. El informe del INEGI también apunta que el descenso de la población lectora se pronunció más entre los hombres, cuyo indicador pasó de 86.7% en 2015 a 69.9% en el 2024, y en el caso de las mujeres señala que disminuyó de 81.9% a 69.3% durante dicho periodo. Con relación a los materiales, el Instituto refiere que para este año los libros fueron los materiales más leídos con 41.8%, donde le siguieron las páginas de internet, foros o blogs con 39.4% y las revistas con 21.7%. En lo que respecta al tiempo promedio que los mexicanos le dedican a la lectura, menciona que en este año el número fue de 41 minutos, pero por sexo los hombres le dieron 42 por sesión, mientras que las mujeres lo hicieron durante 39 minutos. En cuanto a la lectura simultánea con otras actividades, también resalta que los hombres realizaron esta práctica con mayor proporción que las mujeres con 18.8% frente a 16.1%, respectivamente, en el que las actividades más comunes con las que la población lectora combinó la lectura fueron escuchar música con 42.7% y trabajar con 26.1%. Para Diario Media Group, Ainer González.